Salud, salud, señoras y señores, hay que celebrar, hay que celebrar que estamos vivos, que estamos aquí, que nos están viendo y nosotros grabando este programa. Por favor, no se lo pierdan, vamos a... Celebrar con bebidas especiales para celebrar. ¿Cuál es su preferida? ¿Tú sabes cuál es su preferida? Obviamente, la champaña, es mi esposa. Nos casamos hace mucho tiempo y somos muy felices desde que nos conocimos. Y además, no hay que perder oportunidad de burbujear la vida, que de por sí es triste y pesarosa, así que démosle color. Muy bien. En Algarabía TV, no le cambie. Pues ya estamos aquí empezando este programa de Algarabía TV con estas bebidas para celebrar. Yo sé que todo mundo tiene la suya preferida, yo tengo la mía, que no es la misma de Pilar, que ya nos dijo cuál es la suya. Pero, ¿por qué hay bebidas para celebrar? O sea, como asociadas a la celebración. Dicen, no vamos a celebrar con un café. No, pues, ¿qué pasó? Con agua de horchata, no, tampoco. Con agua de horchata, con una de Jamaica, tampoco. Lo que pasa es, son costumbres muy antiguas, de que el vino, por supuesto, y la cerveza, que son dos bebidas antiquísimas, además, pues, te ponen de buen humor, digamos, ¿no? Te ponen de buen humor y si estás celebrando y quieres abrazar y quieres sentirte junto a alguien o con la familia o con los amigos, pues necesitas, no es que necesites, pero siempre un buen empujoncito da, ¿no? Un estimulante pequeño. Un estimulante te da la idea de abrazo y cariño. Además, yo creo que también es la calidad, el precio, el sabor. No, no, yo me refiero a los griegos, a los romanos o los egipcios, etc., ¿no? Celebramos y brindamos, que ahorita les vamos a decir de dónde viene brindis, y celebramos por algún acontecimiento o simplemente porque te da gusto ver a alguien, ¿no? Yo creo que yo tenía una ex-suegra que siempre tenía una botella o siempre tiene una botella de champaña en el refri, siempre. Yo le he seguido su maña. Porque de repente llegaban, oye, que nació el hijo de no sé quién, o te voy a visitar porque me acabo de graduar, eso. Órale. No, y ella siempre decía que además, aunque llegara un amiguito, una amiguita y un amiguito suyo, y sentara y ella sacaba unos sustiones, una lata, unas galletas, y se acaba esa... Esa champaña. Y la volvía a reponer, siempre tenía una... Ajá, inmediatamente se reponía. Pues sí, porque si no, no la van a agarrar fuera de lugar. Entonces, tú la champaña. Yo la champaña, sin duda, porque es, pues estoy bebiendo estrellas, dijo don Periñón, ya lo platicamos alguna vez aquí. Y no solamente por eso, sino porque me gusta muchísimo su sabor, su sabor me parece excelso. Y además, creo que es la única bebida que empiezas tomándola y te puedes seguir toda la noche tomando esa misma bebida. La champaña. ¿Comas o no comas, o nada más aperitivos, o hagas todo un whole meal? La champaña o el champaña es la única bebida, claro, yo puedo agarrar cualquier otra, que se puede tomar con desayuno, comida y cena. Exactamente. Marida bien con todo. Bueno, desde tomaste unas copitas de champaña a la hora del té y ya fuimos a las 12 del día. Exactamente. Me salió baratito, me salió baratito el breakfast, hijo de la mañana. ¿Y la tuya? El mezcal, la fuerza. ¿Pero para celebrar? Sí, para todo mal mezcal y para todo bien también. O sea, me gusta la champaña muchísimo, siempre que convidas, bueno, me encanta, pero yo creo que el mezcal me gusta tanto que me gusta a todas horas. Bueno, estoy hablando que se calce su hijo, no lo sé, estoy diciendo tonterías, cuando se gradúe tu hijo, cuando algo, ¿abrirías una mezcal o una champaña? No, pues igual si hay una champaña o algo. Yo creo que hay que dividir, porque a mí, yo no, todos los días que me levanto de mi casa, después, no agarro, primero porque no estoy celebrando nada en específico, pero lo que te quiero decir es, mi bebida de a diario es el whisky, pero la de celebración es la champaña, es que yo creo que es diferente, ¿no? Sí, sí, yo podría celebrar con whisky también, que es lo que más tomo, pero sí la champaña es la champaña. ¿Qué te gusta a ti más? Mira, la champaña me gusta muchísimo, el whisky es lo que tomo, pero me gusta mucho cuando hace mucho colado la ginebra, o si hago deporte o hago la cerveza, pero me gusta mucho el tequila también, y el mezcal, por supuesto, pero el coñac también me gusta mucho, pero también el bosca me gusta, pero también... ¿Quién lo puso Fernando? Ya les dije como 10. Pero el tequila entraría en celebración. Pues lo puso la... Vamos a echarnos un tequila para celebrar... Es que hay de celebración esas celebraciones también. Un 16 de septiembre con pozole no puedes no celebrar sin tequila. O sea, si le vas a hacer su cena romántica de aniversario a tu galán y traes el tequila, pues igual... Hay un rayoncito, se oye, ¿no? Porque igual hiciste una pasta. Ajá, ¿no? Pero si viene la familia a comerse carnitas y no sé qué, pues claro que sí aplican los tequilas y los mezcales y la cerveza, o sea, y sería muy raro que después de las carnitas sacaras el champán también. O una botella de bosca, pues no, tampoco. Por ejemplo, la sidra que nosotros consideramos para nada más el Año Nuevo, que es como muy de Año Nuevo, nosotros... Sí, Navidad de Año Nuevo. Ajá. La Navidad de Año Nuevo en España, sobre todo en Asturias. Lo pongo en el artículo. Que es donde está, pues se toma todos los días. Días. Porque si no nos digieren las aves, ¿no? Y aparte con esos fríos, la sidra les ayuda mucho. A mí la sidra me gusta también, ¿no? La sidra no es un destilado, digamos. Es un fermentado. Es un fermentado de manzana, pero sirve la sidra como... Sirve para celebrar y para... ¿Quién no ha comprado en la esquina de un cruce antes del 31 de diciembre? ¡Ay, la sidra! Y te venden una botella de sidra así, como 20 pesos. Yo no pienso que nunca nadie se la toma. No, a mi esposa y a mi mamá les fascina. ¡Uy, a mi gente! Ni nadie se la toma. No, pero a ver, hay que normalizar el que la sidra se pueda tomar en otras épocas del año. Sí, la puedes y ahora la encuentras en México. Y con otras cosas. Todo el año, ¿eh? Ahora, hace 10 años solamente la encontrabas en... No, pero partir un pastel, un buen pastel de chocolate con una buena sidra, una buena sidra el gaitero, así son muy, muy buenas. Bueno, la sidra, si es asturiana, mejor. Las sidras en México son, para mí, muy dulces. Muy dulces. Que es lo que gusta en México, por eso la hacen así, ¿no? Por el refresco. A ver, yo aquí tengo un conundrum que vamos a ir a un corte y vamos a ir, ahí, mientras que vamos al corte regresaremos, aquí a discutir con Victoria y con Fernando, porque yo sí creo que hay bebidas, o sea, por ejemplo, el hecho de que tenga burbujas ayuda a que sea una bebida para festejar. No, puede ser. Sí, pues simbólicamente puede ser, ajá. O sea, exacto. Entonces, ¿qué bebidas sí, qué bebidas no? O sea, el tonayán es para festejar. Pues para festejar que sigues vivo. Bueno, una vez así, pues quien lo toma igual sí. Bueno, pues iremos un corte. Pero a lo que voy es, no quiere decir que no puedes festejar con ellas, sino que sean para celebrar. Exacto. Ajá, sí. Vamos a un corte y volvemos. El término cliché viene del francés y significa percepción inútil generalizada. Un cliché puede ser una frase, una escena, un evento, un conflicto o hasta un personaje. En el cine hay algunos que de tan comunes pueden resultar accidentalmente cómicos. ¿Cómo? El villano cuenta su gran plan maligno al héroe y lo deja vivir para impedirlo. El héroe puede desactivar una bomba con unas pinzas y lo logrará en el último segundo. Se puede atravesar una ventana sin que los trozos de cristal destrozado dañen al escapista. Estos clichés son comunes y en su momento fueron escenas sorprendentes, pero hoy nos resultan inverosímiles. Algarabía, minuto a minuto, nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados. Yo no sé por qué aquí todos los que están atrás de la cámara se llaman Flor. Y son hombres, pero bueno. Es que cuando empiezan a celebrar ya se les olvida. Todo, ya son Flor. Todo. Florecita del campo. Oigan, no, les iba a decir que yo tengo esta discusión porque una cosa es que puedas festejar con cualquier cosa, incluyendo leche, ¿no? O sea, ¿no? Ay, tráete un cuic campechano y celebramos, ¿no? Y ahí, eso ya es que de cada quien, ¿no? Y otras cosas, bebidas que ya convencionalmente existen como para celebrar. Sí, tienes toda la razón, pero entonces ahí te constriñes a la champaña y al vino, yo creo, nada más. A la sidra, a la sidra, al proceco, a la cava. Bueno, pero son métodos prácticamente idénticos de procesar la uva, ¿no? Pero si quieres bebidas para celebrar, que podría decir, ¿cómo vas a celebrar con chela? Pues se celebra con chela. Yo cuando he ganado campeonatos, que acabamos de ganar un juego importante en el béisbol, etcétera, que estás todo sudado, fútbol, que ganaron el campeonato municipal, los de Tejeumilco contra los de, no sé, Iscateopa. No hay mejor cosa que acabar el juego y tener unas cervatanas frías como patitas de pingüino. Pero, ajá. Pero bueno, la chela tiene burbujas. Tiene burbujas, por eso te digo. Tiene burbujas, ajá, sí. Ajá, ¿no? Y bueno, ¿qué tal en las carreras de coches? Bueno. En la champaña, ¿no? No veo que hicieran eso con... Con un botellón de cerveza. ¿Y sería celebración bautizar a los barcos con la botella de vino? No, no sé. Lo sé, con una... Con una botella de vino, normalmente. De cerveza. No, de champaña. No, que diga de champaña, perdón. De champaña. Con una caguama, ¿no? Pero el vino sí es para celebrar. Celebramos en las Navidades, celebramos... El vino es una bebida histórica, que aunque no tiene burbujas, me parece que es... Sí, claro, vino blanco, vino tinto, vino rosado. De ahí viene el brindis, ¿no? Exactamente. Bueno, incluso, o sea, de las bebidas que podríamos decir que simbólicamente no son de la celebración, pero también hay bebidas como más especiales, añejados, que solo sacas en una ocasión especial. Un coñac. O sea, yo digo, si me encanta el mezcal y no voy a tomar para celebrar, no me voy a tomar todos los días el tobalá ensamble con pelón verde que se está al mismo y que me costó mil quines peces la botella. Ese solamente lo usaría para celebrar. Ya se entendía. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, también el nivel dentro de la misma bebida. Sí, es lo que tú haces al principio, la calidad, el precio, etcétera. O sea, yo tomo whisky más o menos bueno todos los días, pero yo no puedo estar tomando la fresh, la fresh, por eso no puedo estar tomando tal y si quiero la fresh todos los días, ¿no? Igual que tú, igual que tú, no hay por eso. Pero por eso está la parte esta simbólica de mientras más caro, entonces es más raro y por eso se vuelve para la ocasión especial, ¿no? Exactamente. Las aguas locas aquí, Flor, nos dijo, Flor, que ellas son sus favoritas, esas son, las hace con agua jamaica, luego va cambiando a frutzi, puede ponerle paupau, las hace con diferentes cosas. Y luego les echan las gomitas. No, eso ya es, por ejemplo, celebrar con gomichela, o sea, si entraría o no entraría dentro de esta vertiente de... No, para nada. La gomichela, no sé, sí sé que existe, no lo que la he probado, pero no se puede. La gomichela lleva cerveza, salsa, salsa magui, salsa inglesa, salsa valentina, salsa tabasco, chile piquín, tarugos, ositos panda, cacahuate japonés, tarararán, o sea... Me recargo en la pared. O sea, sí tiene su valía el haberle hecho. Valor calórico, lo que... Sí, bueno, bueno, es que significa... Indudablemente. Y tampoco veo, los veo haciendo estos menjurges todos los días, puede ser que... Hay una cosa interesante que es el vino de honor. Ajá. Que generalmente cuando nosotros hemos presentado libros y tal, antes de que esta pandemia se nos viniera encima... Se nos viniera encima. Siempre decimos vino de honor y es dar un vinito después de... Después de... Bueno, en las exposiciones, en los museos también se hicieron... ¿Cómo olvidar? Todos los miércoles teníamos que... Una exposición. No, todos los jueves, teníamos todos los jueves parranda y todos los miércoles de exposición. Exposición. Y nos tomamos nuestro vino blanco de honor en la exposición. Y en las presentaciones del libro también y en... Quizás unas conferencias, conferencias... En alguna conferencia, sí, en especial. O a inauguración de una exposición también. Sí, en una galería o en un museo. Pero también, por ejemplo, a veces en la música también terminando, en Petit Comité, los miembros del patronato, no sé qué, hacen... Vino de honor. Con vino de honor. Sí, que por lo general son malones, ¿eh? Sí, sí. Nadie va a darle a cien personas un chatonó de paf, ¿no? Más que en México, ¿eh? Quizás viviéramos en Austria. Ah, bueno, no. Yo aquí, yo aquí. No, serían unos pasteles deliciosos, si no sea pastel de tres leches y tendría otra cosa. ¿En qué año fueron las olimpiadas en España? En el 82. En el 82, hubo un concierto donde cantaron Monserrat Caballé y Placido Domingo, etc. Y cuando terminaron el concierto, brindaron con champaña y cantaron Liviamo, Liviamo, la de la Traviata, el brindis de la Traviata. Y ese es un brindis después de un concierto como debe de ser. Liviamo, Liviamo. Bueno, pues seguiremos platicando de bebidas para celebrar. Yo les voy a decir unas muy buenas. Exactamente. Desde mi hermana, mi hermana tiene dos muy buenas. Pero antes vamos a la intervención tan afamada y reconocida por todos de María Pilar Montesioca y Sicilia, que nos va a hablar de los principios de la tapicería en el centro urbano de Puebla. Cuando decimos y brindamos, chocamos copas, decimos salud. Cuando alguien estornuda, decimos salud. Que Dios te dé mucha salud. Cuídate, que estés bien, que te mejores. ¿Por qué es tan importante en el lenguaje la salud? Porque, bueno, a lo largo de la historia la gente se ha muerto y se muere y se murió joven y se murió en la edad media. El promedio de vida no eran más de 35 años. La gente moría, la gente moría de enfermedades, de pestes. La gente moría al nacer, los neonatos morían. Hoy morimos, podemos morir de una pandemia como la de COVID, pero podemos morir de otras cosas, enfermedades crónicas, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades que tienen que ver con el metabolismo. En fin, podemos morir de muchas razones y por muchas razones. Entonces, es muy común que la salud sea el deseo más profundo y más amoroso y más sincero de un ser humano hacia el otro. Y por eso, cuando chocamos copas, nunca dejamos de repetirlo. Y en muchas lenguas del mundo, pros, por ejemplo, es salud y muchas más. En inglés, no, en inglés es que quiere decir felicidad, cheers, pero en otros casos sí es salud. Si te pones a contar, la mayoría de los brindis es la palabra salud, salute, por ejemplo, en italiano. Vamos a un corte y esto es Algarabía TV. Estamos aquí de regreso con las bebidas para celebrar y esta discusión, todas las que se nos han ocurrido, las que se nos van a ocurrir más adelante. Y ahorita nos preguntaban que si el vino de consagrar también es para celebrar, pero por supuesto que sí, porque se celebra la misa, entonces es un vino de celebración. Y justamente ya que estamos así en el cortecito, quería decir que ese artículo está en esta edición, que fue la 194 del mes pasado, así que todavía la pueden encontrar por todos lados, que es la gozadera, que hablamos de las cosas padres de la vida, todo lo que es placer y a gozar y a chupar que el mundo se va a acabar. Exactamente. Algarabía.com. En algarabía.com, digital, o la pueden conseguir todavía físicamente. Muy bonita. Y esta frase que tiene Fernando al inicio del artículo, porque el artículo está hecho por Fernando Montesio Casicilia. ¿Por qué me lo dieron a escribir? La raza humana no ha descubierto otro sistema para eliminar barreras, conocer con rapidez al enfrente y romper el hielo, que resulte la décima parte de eficacia oportuno a la hora de permitirle relacionarse con los demás que el alcohol. Sí. ¿Es verdad? Totalmente. Y es por eso que también la celebración une a la gente. Exactamente. De muchas formas, ¿eh? Sí. Sí, de muchas formas. De muchas formas. Por eso, de hecho, en el COVID, pues la jefa de gobierno muchas veces decía, por favor, no hagan ya fiestas, no se junten. Entonces decían, no, pues nos juntamos nada más aquí tres. Pues sí, pero entre esos tres... Ajá, sí, ese es el problema. Y luego, aparte, pues con la bebida de celebración, cuando llevas más de tres o cuatro, entonces ya vale gorro el cubrebocas. Porque el alcohol desinive. La sana distancia ya. Y cantas. Carnal, ven acá, yo te quiero. Sí. Entonces ya quedas a tres centímetros del que no, ¿no? Al principio estaba sustito, paranoico. Claro. Y entonces, por supuesto, es un poco absurdo, ¿no? Entonces, pues sí hay que... Sí. Es lo que más extrañamos en esta situación. Pues como yo les decía, en la antigüedad, pues con lo que se celebraba era con vino, no había otra cosa. O sea, la cerveza por supuesto existía, pero no era una bebida para celebrar. Y el clásico choque de copas. Ajá. El brindis. El brindis. La palabra brindis llega después, ahorita te voy a contar. El choque de copas, cuando se hace un tratado medieval o en Grecia o en Roma, el choque de copas, de vasos con el vino, era una manera de sentir que no te estaban engañando. Ajá. Que no te estaban envenenando. Porque se podía pasar el... Se podía pasar brincando una a otra. Al momento de chocar las copas, los líquidos se mezclan y entonces es una muestra de... De confianza. De confianza. De confianza para... de ahí viene el choque de copas. Entonces, cuando después, mucho tiempo después, en el 1500 y tantos, Carlos V, tiene un chocolate, no sé. Carlos V, de Alemania primero de España. España invade y gana el... este... le gana el imperio sacro germánico. Ah, el sacro imperio romano germánico. Romano germánico. Una impiadez, digamos, no sé si existe esa palabra. Ajá. Y cuando gana, se queda fuera de los muros con el... con su copa de vino y dice, no sé alemán, pero algo como Brindsirg. Brindsirg. Tengan esto, les ofrezco esto. Esto es para ustedes. Brindsirg. Y de ahí... Y yo fíjate que había oído... Viene la palabra... Brindis. Viene la palabra Brindis, de brindar. Ajá. Pero sí, pero hace mucho más sentido de la tuya. La etimología que yo había oído era que venía de Brinds, de Brandt, de Brandt, donde viene Branding, de así, de marcar. ¿De marcar? Pero no. No, no hace mucho sentido. No, es Brindsirg. Ahí está en el artículo, no sé cómo pronunciarlo. Oye, bueno, pero volviendo al punto de que hay gente que agarra bebidas, pues, muy, muy raras para celebrar. Pulque. El pulque, el pulque, ¿no? Agua de las verdes matas, tú me matas, tú me arrastras, tú me haces andar a gatas. No, bueno, esa es muy bonita, ya casi no existe en México el pulque. Tenía muchas cantidades de alcohol, ¿verdad? Yo que estaba muy alto. No, no, no es tan alcohólico el degrados de alcohol. Lo que pasa es que es un fermentado, medio fermentado, si se me permite. Y se sigue fermentando en el estómago. Sí, claro. Entonces, se vuelve. Entonces, empiezas a absorber. Sí, cañón. Todo. Bueno, pero tengo una hermana que nada más toma bacardín blanco con coca, es el anuncio. ¿Se puede brindar con Cuba? ¿Se puede no brindar, celebrar con Cuba? Yo creo que sí. Nos pregunta la nieve, seguro, a nieve ese Roberto te va a decir que sí. Nieve ese Roberto te va a decir que es la única mano, ¿no? Que no hay de otra. Y ella de chiquita siguió los consejos de una bisabuela nuestra que decía, el rompope, o sea, la abuela de mi madre que decía, el rompope en taza. O sea, a mí no me venía así de rompope. Ajá, sí. El rompope en taza. Y a ella le gustaba el rompope en taza. Sí, pues tenía ocho años. Cuatro o cinco años. Entonces, de ahí agarró también. ¿El rompope es para celebrar, pregunto? Pregúntame yo. No, yo creo que no. Bueno, sí, pues celebrar un bautizo, ¿no? Una cosa así. Que no, celebremos ya con lo que sea. No, eso que pones con tamales. Los bautizos que pones, ponen tamales y chocolate. Y chapurrado a todos. Y chapurrado, pues, ¿por qué no rompopito? ¿Un rompopito? ¿Un rompito? Bueno, por ejemplo, cuando le agregas vino o estos licores a los postres, etcétera, también supuestamente simbólicamente son más importantes y más celebratorios. Y unos flameados, ¿no? Oye, solo es darte el flan de todos los días. Y publicamos en Algarabía también estas bebidas que se hacen como el echnojo, el ponche o esas cosas que yo publiqué. Eso está por ahí en la 92 o 93. Esa me la encargaron a mí quizás. De la comida. Bueno, vamos a que Fernandito nos diga algo que tiene que ver con Hong Kong. Hong Kong es una islita que está ahí en las costas de China. Que pasó mala, exacto, pasó mala suerte. Pero casi nadie sabe, a lo mejor ustedes sí lo saben, que Hong Kong no es el nombre de la ciudad que está ahí. No. Hong Kong es el nombre del país. La ciudad donde está Hong Kong se llama Victoria, es la capital de Hong Kong. Y la segunda ciudad más importante y única, porque ya no hay una tercera, está cruzando el puente ya en mainland, en tierra... Tierra firme. Tierra firme, que se llama Kulong. O sea... Ya la había oído más, Kulong. Entonces, Hong Kong, la capital es Victoria. Entonces, Victoria y Kulong serían las... Exacto. Las dos ciudades de Hong Kong. Pero Victoria es como un poco Singapur, aparca todo, ¿no? Es tan grande la ciudad. Pues es toda la isla de Hong Kong. Toda la isla. Solamente hay una ciudad chiquita que se llama Kulong. ¿Y Kulong quién vive? Viven los que ya no caben en Hong Kong. Los van sacando, van dando como codazos, entonces se van yendo hacia... Se van yendo para atrás. Como un metro para ciclar. Ajá, sí. Señores, esto se acabó. Se acabó. Lástima que termino. Bye. Chau. Lástima que termino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.